Yo te di Lo poco que fui te ofrecí La piel de mis manos Mi tiempo mejor Mi humilde rincón Mis noches sin ti Mi vida y mi libertad Y un poco de amor Lo poco que fui de amor Lo poco que fui Y tú te vas Que seas feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana veré La mañana vestirse de gris Y tú te vas Yo te di La luz de mis ojos Mis horas de miel Mi llanto de hiel Mi respiración La luz de mi amanecer Mi leña y mi hogar Mi leña y mi hogar El canto de mi gorrión Y un poco de pan Y tú te vas Que seas feliz Que seas feliz De lo que fui De lo que fui Y yo en mi ventana Te olvidarás Te olvidarás Y yo en mi ventana Y yo en mi ventana Y yo en mi ventana La 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 Gracias.